Shalom a todos, Eruvín 23. Un concepto erróneo común sobre el Eruv es que simplemente un recinto alrededor de un espacio, pared, vigas o incluso cuerdas atadas a postes, de hecho para los rabinos del Talmud, la efectividad del Eruv para permitir que se lleven objetos en Shabbat depende tanto del espacio dentro del Eruv como del propio Eruv. En la edad de hoy los rabinos están discutiendo un espacio al aire libre que está encerrado por una cerca. Dado lo que hemos aprendido hasta ahora en el Tratado Eruvín, asumiríamos que está permitido llevar a cabo en Shabbat objetos en un espacio que está completamente cerrado o rodeado. Pero según la misión de la página de hoy, ese no es el caso. El rabino Yudha Ben Baba dijo con respecto a un jardín o a un carpef, un patio cerrado que se usa para almacenamiento, que no mide más de 70 codos y un resto, y está rodeado por un muro de 10 palmos de altura, uno puede llevar adentro ya que constituye un dominio privado apropiado, con tal que contenga caseta de vigilancia o casa de habitación, o esté cerca del pueblo en que viven sus dueños, para que la use y se la trate como a una casa. Según el rabino Yudha Ben Baba, el transporte en un área cerrada solo está permitido si contiene una caseta de vigilancia o una vivienda, o si está cerca de una ciudad. Pero otro rabino, también llamado Yudha, no está de acuerdo y dice que incluso tener una cisterna de agua, una zanja o una cueva dentro del espacio sería suficiente para permitir el transporte. Los rabinos no están de acuerdo con los detalles, pero están de acuerdo en el punto más amplio. Solo se permite cargar en un espacio cerrado si se asemeja a un espacio habitable. Su desacuerdo es solo sobre lo que se define un espacio como un espacio habitable, ya sea un recurso como el agua, o la protección de un vigilante, o simplemente una ubicación conveniana. Rabi Akiva y otros rabinos sostienen que nada de esto es necesario. Según ellos, todo lo que importa para determinar si un espacio cerrado es adecuado para celebrar Shabbat es su tamaño. Para determinar cuál es ese tamaño, también se fija en un estándar que sugiere la idea de un espacio habitable. El patio que rodea el tabernáculo que medía unos 5.000 codos cuadrados. Siempre que el espacio cerrado no sea más grande que esto, se puede llevar dentro de él en Shabbat cualquier cosa, sin más modificación. ¿Por qué los rabinos consideran el tabernáculo como un modelo para un erud? El tabernáculo era un santuario portátil que los israelitas llevaban consigo mientras vagaban por el desierto. Junto con la versión permanente construida más tarde en el templo, el tabernáculo se describe en la Torah como un lugar donde mora Dios. Incluso las palabras hebreas que usamos para describir estos lugares sagrados nos recuerdan nuestros hogares. El tabernáculo es un mishkan que significa lugar de residencia, y el monte del templo es Ar-Habait, literalmente el monte de la casa. La morada de Dios se convierte así en un modelo para nuestras moradas. Este paralelo ocurre a lo largo del Talmud. Ya lo hemos visto varias veces en Erubín, en el debate sobre qué tan grande es el área que se le permite encerrar una caravana en Shabbat. Y en el debate sobre los elementos estructurales que constituyen una entrada en el Tratado Sukká. El tamaño de Erubín a Sukká se basa en el tamaño del lugar santísimo, que se encuentra en el punto más interno del tabernáculo, y en el Tratado Baba Bhattara, la altura de un muro entre propiedades vecinas, se compara con la altura de los muros del templo. Para los rabinos, la presencia de Dios es inmanente, no sólo en el cielo, sino también aquí en la tierra. El hogar de Dios es sólo otro hogar en el vecindario. Y sus descripciones nos enseñan cómo deben ser nuestros hogares y patios. Podemos ver eso como un hecho establecido, pero también como un desafío. ¿Cómo podemos convertir nuestros hogares e incluso nuestros espacios al aire libre en espacios sagrados donde mora Dios? Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.